Lo voy a enseñar solo a ella Pero que fue fuerte el audio Gisela dice Mira le manda a decir algo a los suscriptores Algo que manda a decir ¿Lo vas a escuchar? Pues si, con escuchar no me van a quitar ni un pedazo Ah vale Que nane lo que quiera Lo que pasa es que el Titi es el que le gusta armar problemas Ahorita se lo va a enseñar Doña Gisela Lo que le está tratando de decir Dailin Es de como estamos platicando Eso dice el Titi que es cosa mala Eso no es cosa mala Esa notificación de Facebook Aguarte un ratito en su tele Bueno vamos a platicar Por favor Aguarte lo puede Y pon la atención ahí con Doña Vicente Ya se enojó Que me cae mal Que yo saque adelante Sola Sin ningún centavo Cortado por la mitad Voy a Para mantener mis hijos ¿Y de arriba no es? Sí Espérate Ah sí Todo el volumen Dele para ti No voy a regresar La puse Ay Gloria Bueno Gisela Este mensaje es para ti Yo soy una suscriptora de los Estados Unidos Que vive en California He seguido el canal Donde tú has salido En cada video lo he visto Y quería decirte nada más unas cuantas cosas Yo soy madre soltera También Vicenta es una madre soltera Y yo no puedo entender Una mujer Que tiene uno o dos hijos Se ahoga En un vaso de agua Yo personal tengo cuatro Que yo saqué adelante Sola Sin ningún centavo Cortado por la mitad Para mantener mis hijos Desde pagar renta Y no estamos hablando Cantidades pequeñas Estamos hablando cantidades grandes Porque en los Estados Unidos La vida es muy cara Sí se gana en dólares Pero también se gasta en dólares Yo tengo cuatro hijos La menor ya tiene 18 Y tengo nietas también Y he sacado adelante No solo a mis hijos Pero también adopte A dos muchachitos Guatemaltecos Donde les di estudio Casa Roja Y comida Y si estamos hablando Porque yo vivo en los Estados Unidos Te la voy a voltear Yo vino a Vicenta Que ella tiene a sus muchachitos A sus hijos A sus hijos Que aún son pequeños Sin embargo Yo miro Como Vicenta Ha luchado Por sus hijos Donde ella Hace lo que tenga que hacer Para poner comida En esa mesa Para ponerles ropa En sus espaldas Y para traer Esos niños Como lo más Que ella puede Y les está dando Estudio Sin la necesidad De andarle Mendingando A un par de huevos Más que tu niño Está pequeño Ponte por favor Rizelda A pensar Que tú también Tuviste parte En tener a esos niños Y tú tienes Exiges Pero tienes También una nena A la cual Todo el mundo Vemos Lástima Que tú no sabes leer Para que pudieras Leer Todos los Comentarios Tú solo Le pones Atención Al nene Y no me vayas A venir Porque el nene Está pequeño Pero ahorita La que más Necesita Atención Es Lupita Esa niña Todo el mundo La vemos Siempre Mechuda Sucia Peinala Arreglala Porque tú no andas Así Tú según Te preocupas Por el niño ¿Acaso Los dos No son tus hijos? ¿Dónde está El papá De Lupita? ¿Por qué no vas Y le exiges Al papá De Lupita Gasto también? Ahora Yo sé Que tú fuiste Porque todo el mundo Lo vemos Que te fuiste No por miedo A lo que te pueda hacer La familia Del Marvin ¿Verdad? Bueno La suegra La familia De la Sara De lo que ellos Te puedan hacer Eso es mentira Tú te fuiste A la casa De Dolino Y Doña Noemí Porque eres Una persona Que sí Aunque tú Lo vayas A tratar De negar Eres Envidiosa Se te puso Las cosas En las manos Para que salieras Adelante Señora Te equivoca Mira La edad Que tú tienes Tienes 22 años Y no me equivoco Porque acabas De cumplir año Y tienes Dos hijos Ya De diferente Papá Vaya Y además Vivimos en una casa Don Lin Lo que esta casa Es por parte De Dios Dios me lo regaló Y fue una persona Que me dio No fueron varias Tú tienes Un par De manos Dale gracias A Dios Pero de verdad Si tienes Tus manos Y tus piernas Yo estoy deshabilitada Y tengo problemas De salud Pero tú Te escudas Tras una Biblia Diciendo Que la palabra De Dios Aquí Y la palabra De Dios Acá Pero tú Estás cometiendo El pecado Más grande Y eso es Poniendo A uno De tus hijos En prioridad Solo Porque puedes Sacar ventaja Lupita Está mirando Todo lo que Está sucediendo Si tú Te das cuenta Mira los videos Cuando hay problemas Y los adultos Están peleando Ella solo Se queda viendo A todos Y lo que Tú le estás Enseñando A esa niña Es de que Hay que ir a pedir Una tortilla En algún lugar ¿Verdad? Eso no está bien Griselda En buen plan Yo no te lo Estoy diciendo Para humillarte Para nada De eso Te lo estoy diciendo Como mamá Soltera De cuatro hijos Grandes El mayor Mío Ya tiene 34 años Y tengo Uno de 30 El otro Agua está Diferente De 32 años Uno de 28 Mi nena Que acaba De cumplir Espero que Que si le pongas Este audio En uno Si quieres En tu canal Le pides a ella Que vaya Y de veras Cristina Como te lo dije Ya Ahí está Yo creo que ya Lo dije En ese mensaje Está largo Está Yo me admiro De como tú eres Y lo otro Es de que Porque ella Teniendo dos Cuatro hijos Y luego adoptó Dos o seis Siendo madre Sola También salió adelante Porque usted no Esto le va a contestar Luego dijo ella Ahí mismo en el video Escuchamos Donde ella dijo De que Usted no se vino Por miedo Aclare también Eso también Usted no se vino Por miedo Usted se vino Por envidia Por la cara Por envidia Señora Te hay que equivocar Eso es lo que a mí Me cae mal Que la gente Solo Solo fuga Pero no se fuga Hay otro audio También donde Mandó decir Como yo voy a envidiar Como yo voy a envidiar Los de mis suegros Si aparte son ellos Aparte son yo Aparte que yo viviera En el techo de ellos Ahí si me dieran Sujeta Las personas Pero como no es así Y soy sincera En decirle Que yo a nadie Me estoy envidiando Más bien A veces A veces Supongamos Que yo voy a compartir Algo Lo voy a compartir De todo corazón Estoy yendo a bendigar A ellos Nada Para que venga A la señora Y diga Que yo estoy envidiando De que forma Yo voy a envidiar Acaso que yo le estoy diciendo A su mamá A la Araceli Que le estén sus cositas O a un lino Mire porque a ustedes Si les traen Y porque a vos Te traen Y a mí no Eso se llama Envidiar Pero como Obvio que yo No estoy envidiando A nadie Yo vivo aquí Ustedes vienen ahí A grabar Ustedes no me miran ahí Yo aquí me estoy encerrada Como dijo la Juana Que yo parezco Gata encerrada Y me gusta estar así Para que la gente No me esté juzgando Porque solamente Tiene el que tiene Derecho a juzgarlo Uno es Dios Y ninguna gente Con melón de frijol De por ahí Puede juzgarlo uno Pero no Pero no diga así Porque hay mucha gente De por ahí Que le ayuda Sí Pues hay personas Que me ayudan Pero las personas Que critican No ayudan Pero mire pues Y soy sincera En decirlo Que sí claro Obvio yo puedo salir adelante Obvio puedo salir adelante Pero lo único Que hay aquí Quizás allá Allá es diferente Pero aquí no es así Aquí dan trabajo Es contra Contra eso Que tiene que batallar Y en cambio Allá no es así Allá paga uno Quien te vaya a cuidar Tienes que pagar A alguien Quien te cuide Porque aquí Quien te va a cuidar